El equipo de los Gallos de Querétaro, pues ellos están con el tema de, van a enfrentar precisamente a Necaxa, van a enfrentar a Necaxa este sábado, y para Jaime Lozano, el Jimmy Lozano, que es el nuevo técnico de los queretanos, el ganar es muy importante para alejarse del tema del descenso, hay que recordar que también está un tanto inmerso, un poquitín lejos, pero de todas maneras no hay que menospreciar ese tema del descenso, porque en cualquier momento vayan a despertar los que están abajo, que son el equipo de Monarcas, el equipo de Veracruz, el equipo de Jaguares y el equipo de Puebla. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gabriel Guzmán acerca del Querétaro. En su tercera semana de trabajo al frente de los Gallos de Querétaro, el técnico del conjunto emplumado Jaime Lozano destacó una mejoría en la construcción de jugadas ofensivas durante los últimos encuentros, sin embargo reconoció que el trabajo en zona defensiva también ha aumentado. Me parece que estamos generando más opciones de gol que antes, pero también nos generan bastantes, y es algo en lo que nos estamos enfocando esta semana, a seguir generando, a seguir procurando ser contundentes, a hacer goles y lo más importante que nos generen lo menos posible para poder ganar partidos y sobre todo para no sufrir tanto. Se han disputado siete jornadas del clausura 2017 y hasta el momento, ninguno de los delanteros queretanos se han hecho presentes en el marcador, situación que no alerta al estratega Albiazul. Van a tener opciones porque Camilo tiró tres o cuatro veces en el partido, ha tenido opciones, malo que no tuviera, que quiero que tengan más, obviamente Villa, que Camilo, los mismos extremos tengan muchas más opciones, pero han tenido, pero es un fútbol, es una idea de juego en la que lo van a ver y lo estamos viendo que no solamente el goleador va a ser el punta, sino los interiores, los extremos, se van a dividir las opciones de gol. Al hablar de Necaxa, conjunto al que los Gallos visitarán el próximo sábado en duelo de liga, Lozano resaltó que un triunfo contra los Rayos los alejaría de los puestos de descenso. Los equipos de Poncho son muy intensos, no bajan los brazos nunca, están aspirando a salvárselo lo antes posible matemáticamente y bueno, no hay que olvidar que también nosotros no estamos tan cerca, pero queremos sumar de a tres lo antes posible para evitar esa presión extra que podríamos tener en este torneo. Hay que estar atentos cuando tengamos la pelota, tratar de conservarla mucho, ser contundentes, cuando tengamos las opciones, hacer todo lo posible por que terminen dentro de la portería. Para Imagen, Gabriel Guzmán Gásquez.